Doctor George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, ¿dónde anda mi doctor? Bienvenido, adelante, lo vemos, lo escuchamos. ¿Dónde anda mi muñeco? ¡Feliz año! Feliz año, con gusto de verte nuevamente. Aquí andamos emocionados de seguir aquí contigo en Arriba Corazones y con tu bello público. Y mira, hoy sí me tocó vacaciones eso. Después de mucha friega, hoy sí me tocaron vacaciones. Inicio el año con vacaciones y andamos heladitos, andamos en la nieve, andamos en Big Bear. Mira, aquí tenemos la montaña y andamos. Vamos a dar una esquina del día de hoy para desestresarnos y pues ya se terminó esto, ya nos vamos a Guadalajara. Perfecto, doctor. Lo importante, mire, lo que es la tecnología, ¿no? El estar en contacto siempre no importa distancia, pero sabemos dónde anda. Qué bueno, doctor, me da mucho gusto y merecidas vacaciones. Cuídese mucho. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos listos para el tema del día de hoy que no puede faltar. Adelante, lo escuchamos. Vámonos con el tema. Y bueno, en varias ocasiones ya les hemos platicado, inclusive doctor Jorge Papá, sobre las técnicas para corregir las uñas encarnadas o uñas enterradas, como lo conocemos normalmente. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una técnica que se llama superú o boca de pez. ¿Y qué sucede aquí? Cuando en ocasiones la uña se encarna, se entierra, no solamente sucede en los lados o en las orillitas, sino muchas veces enfrente. Cuando la uña va creciendo, toda la parte frontal choca como con la yema del dedo y pareciera como si la yema del dedo se montara o se subiera sobre la uña. Y entonces esto va a provocar que la uña ya no crezca hacia el frente. ¿Por qué? Porque choca con la misma piel de la yema del dedo. En este caso se llama hiponiquio esa zona, que viene siendo la partecita que tenemos más distal de la uña. Y entonces cuando esto ocurre, no solamente va a bastar con liberar las partes laterales. Por ejemplo, como vemos en este caso, que vemos que la uña se encarna por los lados. Pero cuando la parte de enfrente se sube, si quitamos los laterales va a haber una mejoría momentánea. Pero la uña va a seguir creciendo, creciendo y va a chocar con el mismo dedo, con la misma yema. Y eso va a ocurrir o va a suceder que la uña se haga más gruesa. Entonces, muchas ocasiones nos van a querer dar tratamientos para los hongos porque la uña se va a ver gruesa y se va a ver amarilla. El color amarillo se lo vamos a atribuir a la acumulación de queratina, precisamente por ese engrosamiento que la uña va a generar. Mira, y como en ese caso, que se ve más gordita. O en ocasiones le decimos que tiene un dedo como de cachucha porque parece que la yema del dedo le hace una cachucha sobre la uña. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un procedimiento quirúrgico en una forma de boca de pez o en una superú. Y lo que vamos a conseguir es bajar toda esa piel que está por encima de la uña. Es un procedimiento algo complejo, a pesar de que es sencillo y en el dedo, porque tenemos que quitar toda esa piel que excede y que está montada en la uña y que nos está generando ese problema. Entonces, pareciera, a veces me dicen los pacientes, es que parece que ya me quitó el dedo de tanta piel que retiramos, pero que es necesaria para poder liberar que esa uña ya no siga topando con la parte distal de nuestro dedo. Cuando retiramos ese tejido, bueno, tenemos que combinar un poquito de cirugía plástica para poderle dar esa estética a nuestro dedito, ya que al quitar casi toda la parte frontal, tenemos que utilizar una sutura muy delgadita. ¿Para qué? Para que nuestra yema o nuestra parte distal no vaya a engrosar, no vaya a ser fibrosis y después no solamente no se corrige el problema de la uña, sino que quede la molestia o algo incómodo de un tejido duro en lo que viene siendo la yema del dedo. Entonces, mira, por ejemplo, en ese caso ahí que estamos viendo, que no solamente basta con quitar el lateral, si observamos en la punta, ahí se ve como una bolita, es la que está encima de nuestra uña. Entonces, una vez que la retiramos, utilizamos una sutura un poco delgadita. Es muy importante que nuestros pacientes aquí nos ayuden con el tema del calzado. ¿Por qué? Porque el utilizar un tejido muy delgadito y el utilizar una sutura muy delgadita, si nuestro paciente no lleva las medidas adecuadas, esta se puede desgarrar. Y una cirugía que va a terminar en algo muy estético y aparte que va a corregir el problema de que la uña se encarne y molesta, pues vamos a regresar al principio, ¿no? Entonces, en esta cirugía sí platicamos muy bien con nuestros pacientes para que la cirugía sea un éxito. Nosotros vamos a garantizar, número uno, que ya la uña ya nos se va a encarnar, porque estamos quitando toda la piel de enfrente. Número dos, la uña ya no va a ser tan gruesa. ¿Por qué? Porque ya no va a chocar, ya no se va a acumular toda la queratina ahí y va a empezar a crecer con la uña como normalmente debería serlo. Y número tres, pues el dedo va a quedar estéticamente agradable a la vista, ¿no? Entonces, esta técnica de superú o técnica de boca de pez, es muy importante el diálogo con nuestro paciente y que el paciente entienda que va a tener que dedicarle tiempo, va a tener que tener un calzado adecuado mínimo de veinte a treinta días. ¿Para qué? Para que nuestra cirugía sea un éxito. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, el que ya les mencionamos. Un dedo sin dolor y un dedo estéticamente agradable. Y ese fue nuestro tema del día de hoy. Muy bien, doctor. Estaba observando ahorita, tengo participación del público, llamadas, se las voy a pasar. Dice Rosario Vargas, yo presento alergia al hilo de sutura. ¿Qué me recomienda? Ok, se busca algún otro tipo de sutura, hay diferentes suturas que se pueden utilizar, pero si no, lo que utilizamos son vendajes podológicos. Si bien la técnica se modifica al momento de hacer la incisión, al momento de hacer el corte, y lo que utilizamos son como banditas con el mismo microporte, y eso nos ayuda a afrontar los tejidos o a cerrar. Ahí lo único que vamos a tener es que si anteriormente con el hilo teníamos que tener cuidado en el calzado, aquí le vamos a dar un extra de cuidado. ¿Por qué? Porque solamente es con cintas con lo que vamos a afrontar. Pero no hay ningún problema, se puede realizar. A ver, tengo también la llamada de Carlos, dice, soy alérgico al hilo de la sutura y no lo sabía hasta hoy. Mi herida lleva siete días y se ve muy roja, casi morada e inflamada. ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda? Bueno, ahí yo le sugiero que consulte a la persona que lo operó. Lo más seguro es que le va a dejar algún medicamento que trae un corticoide, que es un antiinflamatorio. El hilo se le va a retirar. Y si todavía la herida no está completamente cerrada, se va a afrontar con los que le comento. Se puede utilizar una cinta, como en este caso puede ser un esteripip. Así es el nombre y eso es lo que utilizamos para afrontar los tejidos, sustituyendo la sutura. Correcto. Tengo otra llamada fuera del tema. Clara Dávalos dice lo siguiente, lo manda a saludar y dice, mis dos hijos tienen la uña gruesa y si la corto es carne. Y me dijeron que es hereditario. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera me puede ayudar? Que nos regale una vueltita para poder valorarle bien su dedito. Pero fíjate, Ceci, que muchas veces cortamos la uña y no la valoramos o no la diagnosticamos. Así como cuando acudimos a una consulta y hacemos una exploración de todo nuestro paciente, qué si te duele la cabeza, qué si te duele aquí, qué tipo de dolor es. Para llegar a un diagnóstico, también la uña la tenemos que valorar y la tenemos que diagnosticar. Entonces, en este caso, si nos regaló una vueltita para poderle diagnosticar la uña y poderle ofrecer alguna alternativa de tratamiento, ya sea paliativa o en el último de los casos, quirúrgica. Muy bien, doctor. Pues vamos a invitar a nuestro público que se atiendan. ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué promoción hay para nuestro público de Arriba Corazones? Nada más tienen que llamar al 33, 36, 16, 57, 11, que nos digan vimos al doctor George Jr. en Arriba Corazones y vamos a hacer una valoración para diagnosticar su uña le duela o no le duela totalmente sin costo. Correcto, entonces que llamen inmediatamente, díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, con el doctor Jorge Jr. ¿Qué le parece? Es correcto, adelante, claro que sí, encantados. Gracias, doctor, cuídese mucho, me dio mucho gusto verlo, feliz año. Gracias, Ceci, un besote, un abrazote y nos estamos viendo ya próxima semana ahí en el estudio. Claro que sí, gracias, doctor, felicidades. Gracias. Bueno, pues a llamar inmediatamente. Vamos a esto, señor productor, adelante, por favor. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.